Ahora que te encuentras atrapado, envuélvete en tu soledad y disfruta de esta nube de María. ¿Acaso no te gustaría estar volando en una nube de María? Olvida por un momento los problemas de esta vida, pausar el tiempo y sentir que sigues viva. Mira, si el tiempo te hacía, no te dejes morir por dentro. El corazón dale más valor, supera lo que siempre va a llegar, algo mejor, otro momento. Espéralo con calma y sin prisa, sin pausa. Sonrisa, no llores más, si él no te merecía, más tonto será. No te entendía, pero ya no es importante, hazle caso a tu ángel, no dejates esos ojos con tus lágrimas. Cuando caminas por la avenida, todo se gira, es tu belleza inocente que alegra el día. Así que no me digas más que no eres fuerte, que no hay salida, dale una calada. Siente dentro esa energía, eleva tu alma y déjate atrapar por esta rima. Arriba ese ánimo, si no dime hasta cuándo te va a hacer daño. Así que déjate volar en una nube de María, que los problemas se los lleva el día. Ponte en pie y camina, sentir que sigues viva. Así que déjate volar en una nube de María, que los problemas se los lleva el día. Ponte en pie y camina, siente dentro esa energía. Todo importa lo que quieras darle, no seas cobarde, no intentes ser normal, eso no es clasificable. No existe la normalidad, son los demás los que la usan pa' clasificarte. Así que deja ya de llorar y prueba la libertad desnuda. Este mundo es demasiado cruel, así que muda esa piel. Envenenada por otro, tú eres un ser hermoso, déjate ya de sollozo. Cuántos tontos hacen falta para odiarlos. Cuántos tantos te hicieron sufrir por querer vivir y elegir. No tienes por qué amarle, nunca van a dejar de engañarte. Pero esa cabecita ya no es manipulable. Deja que te hable ahora de la verdad. Y es que todos los demás son más y piensan como tal. Pero si amansa esa coraza, si no quieres escapar, estará la que estalla. Así que déjate volar en una nube de maría, que los problemas se los lleva el día. Ponte en pie y camina, sentir que sigue viva. Así que déjate volar en una nube de maría, que los problemas se los lleva el día. Ponte en pie y camina, siente dentro esa energía. Ponte en pie y camina, siente dentro esa energía.